La sección Voces Expertas llega hasta ustedes gracias a Scott, multivitamínico diseñado para fortalecer el sistema inmune. Gracias Pri. Bueno, tenemos que fijarnos en los siguientes 6 puntos. 1. El peso del niño. Todas las sillas de carro están diseñadas para soportar un rango de peso en específico. Hay unas que van desde los 4 kilos hasta los 10 kilos. Otras que van de los 10 kilos a los 29 kilos. Tenemos que revisar cuál se ajusta a las necesidades de nuestro niño. 2. La altura del niño. Cada silla de carro tiene también una altura máxima definida para poder ser utilizada por el niño. 3. La instalación. La silla de carro que elijamos no solo debe abarcar el peso y la estatura del niño. También debemos de poder instalarla correctamente todas las veces que la utilicemos. Tenemos que verificar qué opciones de instalación nos ofrece el vehículo y cuáles nos ofrece la silla de carro, para así garantizarnos que son compatibles. También que la silla de carro tenga un tamaño de acuerdo con el carro que tenemos. Punto 4 sería la acreditación. La silla de carro debe contar con acreditación, ya sea la certificación americana o la certificación europea. Esto nos garantiza que la silla cumple las regulaciones de seguridad de la norma que las rige. 5. El presupuesto. Así como hay opciones, también hay precios. Una silla de carro de mayor precio no quiere decir que es una segura. Debemos de definir cuál es nuestro presupuesto familiar y buscar opciones que se ajusten al mismo. El último punto que debemos revisar es la dinámica familiar. No todas las sillas de carro son para todos los vehículos, ni para todas las familias. Debemos buscar una que se ajuste a nuestra dinámica familiar. Por ejemplo, si se va a utilizar en varios vehículos, necesitamos que sea liviana. Si va a ser instalada por varias personas, que su instalación sea sencilla. Si realizan viajes largos, que cuente con varios niveles de reclinación. Bien, elegir una silla de carro adecuada es realmente importante, ya que así nos aseguramos que nuestro hijo viaja seguro y también cómodo. Recordemos que para elegir la silla de carro adecuada, debemos asegurarnos que es apropiada para el peso y estatura del niño, que podemos instalarla correctamente, que se encuentre acreditada, que su precio se ajuste a nuestras posibilidades económicas y que calce perfectamente en nuestra dinámica familiar. Espero que esta información les ayude a tomar la decisión correcta. Nos vemos. La sección Voces Expertas fue presentado por Scott, fuente de vitaminas A y D. La sección Voces Expertas